Bueno, les presento primero cómo era mi cuarto antes y si no había mucho y ustedes han visto pues a través de mis videos el progreso se puede decir, pero después de un año y medio de vivir en esta casa es cuando decidí cambiarlo al cuarto de mis sueños Acabo de llegar mi instrucción Han estafado a mucha gente Nada más les quería contar el chisme porque sé que les gusta Hola, antes de empezar les quiero enseñar mi mood board para que entiendan más o menos en qué es lo que me basé para hacer mi cuarto y como pueden ver mi mood era como muchos cuadros, colores, tener mi pared llena de cosas que se viera como cool para tener fondos para mis videos un sillón también y ahora sí les presento lo que hice durante esta cuarentena aparte de desmadarme el cabello Muy bien, así es como se ve mi cuarto actualmente como pueden ver ya tenemos aquí un mueble que ya tiene todas sus decoraciones Acá tenemos el mueble que ya armé Entonces aquí estoy llenando como con cositas Fui al tianguis el otro día y compré estas cositas, unos floreros y así Acabo de hacer una limpia de closet por eso ya como que hay un poco más de espacio Ya esta raca ya tiene menos ropa Y el día de hoy quiero armar esta raca que está un poco más bonita Sí, esta la voy a guardar como para... Le voy a dar otro uso porque siento que está como que muy equis para tenerla aquí en el cuarto Y esa que pedí por Amazon siento que le va a... va a como inar con mi cuarto pues con el aesthetic de mi cuarto Hola amigos, como les explico que no sé que fue el último que vieron y me acaba de llegar mi escritorio Entonces estoy muy emocionada porque por fin voy a poder maquillarme y trabajar en un escritorio de verdad Y no en el piso Les voy a enseñar ahorita el estado actual de mi cuarto porque como les dije no sé que fue el último que vieron Y ya han pasado muchas cosas Miren ya tenemos piso de madera Ahorita hay un cochinero ya lo sé pero es que grabé un video de outfits Y está todavía lleno de cochinero porque aún no organizo bien donde ve cada cosa Y acá está mi estación de maquillaje Aquí es donde siempre me maquillo junto con este espejo Pero aquí es donde planeo poner ese escritorio entonces voy a despejar toda esta área Y aquí tenemos el esperado escritorio estoy neta mega feliz Aquí es donde ya me maquillo aquí ya tengo mis cositas, mis brochas, mis esponjas Tengo esto para mi maquillaje pero no vamos a entrar mucho detalle porque eso va a ir en la parte 2 de este video Y aquí tenemos mi espejito este lo compré en el tianguis Tiene también aquí unos estantitos para poner más cosas, almacenar Ya ven que siempre tenemos como que cosas ahí tiradas que no sabemos donde poner Pues aquí yo tengo mis fundas, tengo lentes ahí detrás Un escritorio muy funcional, aquí también trabajo, edito mis videos Tengo un montón de prints que descargué de Pinterest que quiero imprimir porque tengo unos marquitos que compré en el tianguis Y son los que van a estar colgados en mis paredes porque ahorita están muy desnudas Aquí están algunos de los que descargué Lo que tengas pegado en tu pared te define mucho Entonces este es mi mood ahorita y me voy a poner a imprimirlos Tanto se alargó este video que hasta ya tengo aquí los regalos de navidad Aquí están algunos prints que compré por Amazon, los que acabo de imprimir Y estos son los marquitos que he estado comprando en el tianguis De hecho se los enseñé en un haul Yo creo que vamos a ir mañana otra vez al tianguis porque quiero más marcos Tengo que ver de qué tamaños me hacen falta y así Pero ahorita lo que voy a hacer es recortar Compré estas que son cortinas en el tianguis porque Hagan de cuenta que tengo estas pero estas no me gustaron cuando las pedí No sabía que iban a ser tan cortitas Entonces ni al caso siento que no quedan tan bien Y encontré estas otras en el tianguis Al parecer son más largas y son como así de encaje Me encantó como quedaron estas cortinas Siento que le dieron un toque más cute y delicado a mi cuarto Y al día siguiente nos fuimos al tianguis Este día fue en búsqueda de velas y marcos Para colgar alguno de los prints que hacían falta en mi pared Y por mi suerte me encontré muchísimas cosas Como ya tenía un objetivo en mente Creo que ahí es cuando empecé a ver todo lo que estaba buscando Así que un tip Vayan siempre con algo en mente o algo que quieran comprar Y lo van a ver en todos lados, se los juro Encontramos también una máquina de videojuegos Y pues ahora está nuestra sala Y como ya sé que quieren saber qué es lo que compré Les voy a hacer un haul express Estas hojitas para colgarlas en mi techo Unas velas, muchas velas Unos marcos de muchos tamaños y colores Y sí, encontré más velas Unas muy raras de varios colores y formas También encontré portabelas Y eso fue todo lo que encontramos Buenos días amigos Ayer andaba de bobo el constructor Y me puse a poner mis marcos Porque la neta no podía aguantar Y también puse las, estas, no sé cómo se dice Estas hojitas y las flores Quedaron súper súper padres Me encantó el resultado Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es un DIY Quiero hacer este tipo de velas Que son unas velas Bueno ya las vieron Compré estas velas que son largas Pero yo he visto que las tuercen Entonces vi en Pinterest cómo hacerlo Y es muy fácil Por si ustedes también las quieren hacer Recomendadas, se ven súper padres Y también compré pues los portabelas Para que se vean así bien cute Entonces vamos a hacerlas Vamos a necesitar dos recipientes con agua al tiempo Nuestras velas obviamente Otro frasco para poner agua calientita Y algo que podamos usar como un rodillo Sí Primero vamos a poner nuestras velas En el recipiente con agua caliente Por 10 minutos Entre 10 y 15 minutos está bien No importa si no cubre por completo sus velas Después vamos a aplanar la parte de la vela Que está aguadita con nuestro recipiente Y la vamos a ir torciendo súper lento Y con cuidado y amor con nuestra mano Ya que tengamos la forma que nos gusta La ponemos en el recipiente con el agua normal Y hacemos lo mismo con nuestras velas Eso lo pueden hacer de muchas formas Unas lo pueden torcer más Otras lo pueden torcer menos Y listo Muy fácil y rápido El outie de hoy Tengo este gorrito Que es de la merch de luna Esta sudadera Que es de cotton, sugar, candy Y unos pans de brandy Venimos a Home Depot Porque tengo unas cositas que comprar Para unos DIY que quiero hacer Me falta pintar un espejo Voy a comprar una pintura como de spray Comprar pintura para una silla Y quiero comprar plantitas también Esta es la silla que quiero pintar Tiene como que algunas manchitas blancas de pintura y así Pero no pude encontrar una pintura igual de oscura Entonces conseguí este Que es un poco más clara No sé cómo va a pintar La primera vez que uso pintura en spray Resumen por mí Oigan terminó siendo un color completamente diferente al que quería Siento que se ve muchísimo más naranja O sea en la botella no se ve tan naranja Y no sé si debí de hacerle algo más Como ponerle primer o quién sabe Ay wey me cansé Pero así es como se ve Voy a dejar pues que se seque obviamente Y mañana checamos que pez Y así es como quedó la silla La neta me terminó encantando O sea ya no se ve tan naranja No sé si notan como que se calma un poquito el naranja Y siento que complementa muy bien con las orillas Y con el piso Y le agarré estos detallitos Se ve súper cool Me encanta como se ve aquí un lado del sillón Ayer sentí que anduve como trapo todo el día para todos lados Y sí traigo la misma ropa de ayer Pero les quería enseñar cómo quedaron mis velas Porque ya las acomodé Y me encantan Quiero conseguir más Voy a seguir yendo a los tianguis Y conseguir velas súper baratas Ya chequé a cuánto venden las velas nuevas Y la neta me duele el codo Aquí en mi patio hay un arbolote de limones Y hay un chorro de pajaritos Por si no me escuchan es por eso Miren este es el espejo que vamos a arreglar Porque no sé no me gusta este color de blanco Siento que es un blanco como muy frío Y ya le puse aquí papel para cubrir el vidrio Para no mancharlo Y básicamente pues voy a rociar todo Y ya no tiene ciencia Según yo quise hacer una carita feliz Pero no sé qué parece Ya sé que me van a preguntar Y por eso se los enseño una vez Estas son las cositas que usé para pegar mis marcos Son como adhesivos con velcro Entonces no tienes que perforar tu pared No tienes que poner tornillos Y eso está súper cool Si ustedes están rentando Y pues no les dejan poner tornillos en la pared Y aguantan bastante peso Y también compré estos Que son básicamente Tiene ganchitos Para colgar cosas Y lo que quiero hacer es Poner en este lado de la pared Bolsas colgadas O sea poner una hilera de bolsas Porque aquí ya tenemos de que los cuadros El espejo súper cute Pero siento que aquí falta algo Le quiero poner algo Vamos a escoger unas bolsitas Para ponerlas en este lado de la pared Estas fueron las que terminé poniendo Está muy cool Porque así como que las voy a ir cambiando Ya que me fue de verlas Esta de aquí es de un bazar Que se llama Plata Negra de Tijuana Esta de acá es una bolsita Que es de Chimbles Y esta de acá es de Yes Style Buenos días El día de hoy creo que vamos a hacer Los últimos detallitos de mi cuarto Porque ya lo demás que quiero hacer Ya va a ser para otro video Por historia les dije Que este video seguro iba a ser largo Una disculpa El día de hoy ya me puse Como pueden ver maquillaje Ya tenemos la cara arreglada Entonces creo que vamos a escoger un outfit Porque ahorita traigo pijama Así que acompáñenme a escoger ese outfit Y ahorita les enseño Qué es lo que quiero hacer El día de hoy de mi cuarto Ok el dilema de todos los días Qué color me quiero poner Siempre voy por negro La neta Creo que nos vamos a ir a la parte negra Ya sé que les dije Que iba a escoger algo negro Pero la neta hace mucho frío Y suéteres negros no tengo Entonces agarré este Que está calientito verde Y aquí tenemos un poco de negro Tengo estos pantalones de pana Que estos Bueno son como azul marino O estos No me podía decidir Que también son súper cómodos Y me voy a poner arriba Esta como chamarrita gris Y de collares Este combo de collares Que este es mi favorito Esto es de YesStyle La mancho en la cubica Este collercito acá Es de Shop Dalmat Evermoon Collection Entonces les haré una transición Ya con mi outfit puesto Lo que vamos a hacer hoy Es terminar esta pared de atrás Porque siento que aún le faltan Como que unas cosillas Hagan de cuenta que son Son como maripositas de papel Las puedes doblar Y se ven como si fueran 3D Pero vean Vienen muchísimas formas Colores Las compré en Runway Y salieron súper baratas Lo que creo que puede funcionar Para pegarlas Es esta cinta doble cara Que tengo Quiero pegar así como Intercaladas En donde sienta Que falte algo Aquí todavía no voy a poner Nada Aquí dejé como un espacio En blanco Porque aquí va a ir Otro mueble Y lo cool de estas mariposas Es que ya vienen precortadas Solamente les tienes que Quitar las doblas Y ya parece como si fuera Una mariposa de verdad Ahí en el centro Es donde le ponemos El pegamento Y así es como se vería Por atrás Voy a ir sacando Las mariposas Que quiero pegar Y ahorita Las vamos a ver Como las pongo ahí en la pared La verdad que se ven súper bonitas Creo que con esta cantidad Está bien Para que no se vea Como tan saturado Y bueno Esto es solamente Un 50-60% De mi cuarto terminado Faltan muchas cosas Que quiero hacer Pero por cuestiones Del destino No se han podido Oye me acabo de despertarme En mi siesta Pero no me les quería contar Es que esto del espejo Fue todo un pedotante Les subí unas historias Diciéndoles Que no pierdan por esta página Les voy a poner El screen aquí Porque había pedido un espejo Este espejo lo pedí En julio de este año O sea Hace seis meses Y nunca Nunca llegó O sea no he llegado Les mandé mensajes No me contestaron Resulta que Los quemaron por Twitter Han estafado mucha gente Y ya me quedé sin mi espejo Una amiga pidió por ahí Es de aquí en Senada Y por eso yo pedí por ahí A ella sí le llegó su espejo Y me pasó un número de Whatsapp Para ver qué pedo con mi pedido Les mandé un mensaje Y me contestaron ayer Ok Pensé que no me iba a contestar Y me puso Hola mi nombre es Maricarme Muchas gracias por tu mensaje Quedé Pero ¿Será que sí me va a llegar mi espejo? No tengo idea Esperamos que sí Y si no Pues lo voy a tener que comprar en otra parte Si nada más les quería contar el chisme Porque sé que les gusta No se pierdan la parte 2 de este video Dentro de unos meses más Y estoy muy muy feliz Por cómo está quedando mi cuarto Nunca pensé que mi cuarto se pudiera ver así Ustedes pueden empezar desde cero Pueden convertir su cuarto En completamente otra cosa Muchas de estas cosas A lo mejor ya las llegaron a ver en videos Pero estuvo cool Como que ver el proceso De cómo lo conseguí Cómo lo acomodé ¿Saben cómo? Y también les quería agradecer a ustedes Porque neta Sin su apoyo Sin que ustedes ven mis videos Sin que vean los anuncios Yo no podría pagar por esto Me di cuenta que los muebles son muy caros Espero que les haya gustado mucho este video Y hasta la semana Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!